A Inés Arrimadas ha declarado sin ningún tipo de complejo que en Cataluña se tiene que bajar el tono. Pues bien, yo le quiero decir a la candidata de Ciudadanos Arrimadas que ella puede bajar el tono, pero que nosotros vamos a mantener el tono fuerte frente a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España. Gracias por ver el video.